que lo que la gente bienvenidos una vez más a lo que es lo mina en la casa hd como siempre decimos tenemos un invitado súper súper especial porque todos son súper especiales pero antes el intro con el mejor del movimiento la enciclopedia que es mía personalizada no tenía tanto en la vida que se ha necesitado esto está listo un balbero hay un albañil de un plomero de todo el género llegó lo que le faltaba le faltaba el sastre la gente gracias por la invitación gracias a ti gracias de la casa y toda esa gente que van a ver este vídeo ahí bueno ese nombre que te digo eso era cuando uno andaba grafiteando en esos tiempos de gráficos y yo me llegué a destacar un poco yo a cogí mi ruido por ahí primero en la calle pero de ese tiempo tú conociste bueno yo llegué a conocer ese tiempo estaba el rico está el calado duro el calado tratado de este bloque el tratado contra viga en esos tiempos contra y un número pero más que andan por ahí también y el m30 tú llegaste a verlo por ahí claro yo llegué a ver en la pared tuvimos tuvimos tú sabes que eso de grafiti a 30 eso fue duro un tiempo claro no es que lo duro tú sabes que cuando se pegó aquella vez el tachador tú recuerdas sí 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 yo rayaba en los cuadernos esa época fue dura hoy el tachador es rey tú sabes que siempre se pegó una vez y que el que rayara más alto el tachador y el grafiti el grafiti es uno de los cuatro elementos del hip hop también te entiendes el mejor grafitero de la nueva era a nivel de pared de la choca el hoca sí es el papá es el papá no sólo sabe que ahora ahora está el ruido no de de rayar sino de a seis partes de los dobles y eso que están haciendo los murales los murales y juan sí 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 y ese digo yo es como el la nueva generación de rayadero satre que fue lo peor que te pasó a ti rayando en la calle una vez yo andaba con el tres por saludos para el 3 por mí o con el reloj saludando me dio la letra que en ese tiempo ya y estábamos rayando y salió un tipo de la casa con una tabla hay una tabla de la que suena un poco y entonces los rayos muchachos no ahí le dimos control a la policía le pasamos un par de pesos que el tropo andaba con la vaina y nos dieron después de ese susto ahí fue que tú dijiste vamos a meter el micrófono bueno mi pasión por la música empezó en verdad yo tenía una prima que metía mano con el método verbal allá en ese tiempo eso fue en el año 70 y yo llevo con un chile del proyecto a mi casa ay y de ahí para adelante cuando yo escuché el radio bien oye bien la inspiración de proyectos familia lo mejor que ha pasado lo que aprendió realmente el movimiento urbano dominicano que son inspiración de los mineros salieron los psicópatas claro mejor de ahí sale el mejor el papá del rap lápiz consciente siempre vio esa gente apoyando el lápiz sujeto el m30 que era de ese combo también que hay que dártela tú que no te quieres poner estamos trabajando estamos trabajando la música mi hermano cuéntanos ahí de qué mano te están trabajando o sea que compañía y tu música promocional para que la gente sepa de ahora mismo estamos trabajando de la mano de la compañía hay que un récord la firma guainta firma guain no estamos firmados pero estamos trabajando para los refrescos estamos ahí desenvolviendo no hay que un récord en la casa bien ahí bien y nada tenemos el tema promocional que se llama turbulencia un desbloque anda rompiendo la calle dando turbulencia en la calle ya no están copiando los códigos y de todas vamos a organizar ese lío eso hay que ese nudo hay que desenvolvelo claro satre entonces te copiaron que lo que está pasando que lo que explica lo que está pasando lo nuevo que venimos subiendo ahora somos lo que tenemos los códigos nuevos se la doy ahí se la doy ahí y se adueñan y van porque tienen más fuerza no te voy a decir que no eso está pasando eso está pasando o sea hayamos una pausa y entonces tú entiendes a 3 que eso que están arriba que están cómodos la tan cómoda ligados pasaron económicamente los bolsillos tanto tu mozo tú entiendes que esa gente están desconectados de lo que el público y tan así pendiente pendiente a los nuevos talentos los callejones entonces lo más que pueden estar por la red y tienen hasta gente que están vaqueando los otros menos luz está durísimo y están robando los códigos ellos saben los números están ahí mira los números están ahí turbulencia buscarle youtube que ustedes van a ver más para adelante la copia que están saliendo porque ellos tienen la fuerza y están dando promoción pero que eso está pasando la compañía en verdad me dijo no mencioné los nombres porque no queremos hay un manejo hay un seguimiento al chamaqueíto que tiene su cotorra pero ustedes están claros y la fecha está ahí la fecha está en youtube eso no se cambia estamos dando seguimiento el sastre está dando la zona real ahora viene tu experiencia a Remy con mi hermanito el video lo vamos a soltar ahora el martes este martes esperen eso bueno mi gente esperen eso la de nosotros los demás son copos trinidad de rapero neto del bloque cero dice los menores andan duro en la calle sin licencia los cueros que eres lipo y paran en competencia que nadie se detiene haciendo la diligencia y en la calle ya no hay bobo es de la primera turbulencia o de la segunda es de la primera turbulencia en la segunda eso viene por ahí no se puede dar mucha luz no se puede dar mucha luz este martes sale por el canal de Inky Record busquen eso mi gente suscríbanse y le están cogiendo los códigos le están cogiendo los códigos y como ellos tienen su nombre ya la gente dice no están copiando fulano tú sabes lo que nos ha pasado con nosotros pero eso que te digo oye lo que te voy a decir mire empezate tú que tú eres el papá de todo esto verdad pero empezate copiándonos los cortes de los videos él dice que no la miniatura la miniatura déjalo y ahora está saliendo en la foto que tú no salías si y a Carlos lo menos danos los créditos a un sador criminal a Carlos Durán ni que 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 estaba robando la miniatura pero el romo primero eso lo copiamos oye ahí está la fecha tenemos la fecha y tenemos los captures desde cuando tú empezaste a poner miniatura que no somos parigüayos y con permiso de Satre Gran Satre no hay Satre no dale para allá hay que felicitar hay que felicitar a Sendago Matías por su nuevo estudio muy duro muy duro claro esperemos ese muchacho está trabajando ese muchacho está trabajando con todo y lo que bueno esperemos que se use esperemos que lo usen para lo que es para lo que está destinado él dice que se va a usar que el que quiera poder grabar como sea Satre lo está haciendo bien si aparte de 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 la inspiración el que fue el método que es nuestro componente duro duro hay otro exponente que tú dices ese tigre fue una de mis inspiraciones también en la música donde yo dije déjame yo sé algo y rapea como él quiero rapea como él y sé como él se llama Nacho Scrab wow álvaro español del baño ese hombre eso es lo que yo escuchaba Nacho Scrab la Dora del Verso KCO lírico la vocal ah no pero que el tipo de rapero es real real tranquilo que nosotros estamos proyectando ahora lo que es mi proyecto de Dembo pero cuando nosotros comencemos a soltar los radas para la calle esa es la vuelta no va a dar mucha luz esa es una buena tú me entiendes debe de haber unos frites por ahí sí 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 claro te gusta mucho el rapero pero con el beatbox a 30 en esta vuelta déjame prenderlo para quemar para quemar dale dale oye oye este un atraco al movimiento lentamente pase el tom un pistolero musical anda suelto dispuesto a todo la atmósfera se calentó por culpa de mi presencia en tu neurona mi cotorre es sustancia de delincuencia no hagan caso a la advertencia y sigan roncando cuando frenen el carro no lo quiero y suplicando solo estamos rondando en el bloque a ven que está tenmo un bate preparado con y por detalle ra esto es rap a los que son rap morirán siendo rap tengo el talento y el valor a la mala pa penetrar ven que me atras pa que te funda con letra profunda ando picando de bousaro lo meto en freezer en funda guay y con los andres para marrarte ya tu sabes el sastre anda con sus centímetros a cuarta eh anda con sus centímetros que es lo que es tu fue a fruit no duro 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 que es lo que te pasa a ti que yo veo que tus canales están como flojos de contenido y tú tienes demasiada cotorra pero que es lo que está pasando no apagado pero ahora venimos a trabajar organizadamente tiene que meterle contenido tiene que meterle contenido al canal que él tiene aunque sea freestyle que tú hagas tiene que darle porque la tiene la tiene el hombre la tiene tiene demasiado contenido dentro de él exactamente demasiado el público claro tú está bien sastre gran en la cara y ese tatuaje ahí que lo que tiene un significado que significa para ti es el nombre de mi hijo del último que me nació pero tiene un significado más para allá de más para allá en verdad sí aunque claro dudas que preguntarle de todas 當然 tú sabe creo 5 tú sabes tiene un un significado entonces ahí aparte los nuevos talentos que hay mucho hay mucho cuáles de ellos tú considera de aquí por lo menos de la zona ese parte de ti o sea que son duros tú puedes decir ese chamaquito la tiene en cualquier momento podemos hacer una diligencia podemos hacer una vuelta pero no lo conocen porque a mí no te voy a decir que me conoce mucha gente se llama llámame búbulo minero duro viene para acá viene para algo de los mineros que cuando te lo digan eso y otros saben de nosotros trabajando las redes sociales de la mano de leales también hay un saco de chamaquito en los minas porque un momento por ejemplo como él dice de del proyecto que era talento puro después vino una camada de gallo loco y ahora estoy viendo que está subiendo están surgiendo unos chamaquitos picantes para nuestro un botón aquí tenemos al satre que la tiene real que la mayoría la mayoría de los chamaquitos que han pasado por aquí picante todito me han sorprendido me han sorprendido porque hay demasiado talento monstruo pero ya que tú dijiste ese chamaquito que la tiene dime lo que tú digas pero yo no sé cómo todo el mundo está haciendo su trabajo y cada quien nosotros tenemos el mismo sueño que sacan otra gente tal de él no te voy a decir que fulano no la tiene me entiendes se está manejando la compañía le dijo satre mira tú sabes que los entrevistadores siempre están chimmeando a tu diligencia desenvuelve este bacano y ya no lo misiones no lo misiones entonces quiere decir que eso que están copiando no la tienen al final de la jornada ustedes no la tienen eso no la tienen pero no vamos a mencionar hombre ya no nos vamos a desarrollar esta madre aparte de triviales hay otro exponente que tú esté planeando algo por ahí un poquito más de renombre porque claro claro sí ahora mismo no por ahora mismo estamos trabajando lo que es nuestra compañía tú sabes está trabajando tenemos dale de nuevo la compañía por la compañía que se va a quedar con todo en la casa en que tú tienes estudios a tres tu mente mano quien te produce quien te hace quien te pone todo el disco de la turbulencia lo hicimos ahí donde la greña duro la greña está cogiendo un impulso duro eso viene picante porque la greña está trabajando muy muy bien y organizado como tú acabas de decir ahí lo veis ahí lo vi que publicó algo ahí que está trabajando con yomel el hombre está escalando ya no es a tres tu primera entrevista hermano mi primera entrevista de esta gracias entonces esta no va a ser ni la primera ni la última esta es tu casa así mi mamá cada vez que tú hagas algo yo mire la casa que de cualquier actividad que voy para allá quiero darle gracias a toda esa gente que me apoya que me están apoyando a la familia de nosotros de triniales llámame la gente jarabacoa que me apoyan pila saludo a los tigres tuyos saludo a los tigres tuyos los que están contigo exacto ni es mí esa gente que están están a todas capo y el brega 7 ya tú sabes dile a la gente los próximos que vienen ahí de nuevo para que estén activos remis es lo que viene este martes sale con tu vídeo rajando la talvia esto fue mi gente turbulencia no la que anda por exacto suscríbete tú sabes está copiando gracias a ustedes por la invitación y el empleado contenido por ahí ya ustedes saben mi gente suscríbase de dejen los comentarios suelta la suelta las a tres que va a decir algo no todo frío dale ya te sabe activo i